¿Cómo explicás esta segunda parte de la llave contra River? ¿Cómo explico qué es el partido? ¿Por qué bajaron tanto? Fueron superiores, nos equivocamos y acá te cuesta caro Nosotros en primer tiempo no jugamos prácticamente, nos equivocamos feo Pagamos y no lo pudimos levantar ¿La intensidad de River no lo dejó jugar? No, nosotros también somos un equipo intenso En el segundo tiempo tuvimos mucho la pelota Tramos un par de situaciones pero te vuelvo a repetir Creo que en primer tiempo entramos sin la intensidad habitual Sin la recuperación habitual de la segunda pelota Y bueno, nos equivocamos un par de veces y lo pagamos caro La última, ¿qué pasó con Enzo Pérez? Vos sos un jugador tranquilo, no reaccionás ¿Qué le dijo a Centur? No, a Enzo le dijo, no sé, Pizal ahora, no sé qué Boludo Se queda sin el partido que viene él Centur reaccionó, normal resultado y todo Nada, simplemente dije que era un jugador grande de experiencia Para hacer esas boludes Gracias, Lichas, como siempre Gracias Lichandro López Mariano Cada uno a su zona Un cabezazo bastante tibio ¡Uy! ¡Qué falta de Borré, por favor! Justamente esto decíamos, ¿no? Los dos delanteros de River en este caso Apuran la salida, tratan de inhibir Pero... No, esto para Tarqueta Sí, sí Innecesario No llegaba Lisandro López que quería Hay faltas contra él Marca Díaz de Vigar Tiro libre para la Academia Mirálo El partido tiene un patrón muy claro Falta Desde atrás Torpe Pero un patrón muy claro En la academia chica Y después vino la respuesta La réplica de River Que va a tener Varias Si el partido mantiene Esta tesitura Para mí se dobló el tobillo Algo Si se toca el posterior Como dice Chelo Y hay un tobillo que se dobla ¿No? Sí Pero se mataron A ver si quedó con la pierna Ahí está ¿Ves? Ahí resbala El chico de Racing también Sarabi Está bien Pelota para Lucas Es que... Ay, lo pisó Lo pisó Quedó lesionado Arias Y se toca la mano Otra buena intervención Del arquero Este rato perdió un segundo Porque tuvo que poner la cola Sí Proteger la pelota De los peligros Que venían De todas maneras Desmarque de Borré Porque Borré Le iba a pasar por atrás Pero se dio cuenta Que la jugada exigía Brevedad Acá Entonces Le tiene que pasar por adelante Le abrió bien el marco Para darle dos opciones Se la tiró corta Quintero Y abrir el frente de ataque Sí, quizá el pase fue un poco corto Por eso se detiene Y no se la dio a la carrera Para definir de primera Ahí lo pisó todo Le duele mucho Por lo que se ve Y Javi García Mariano ya empezó a moverse Con los demás supleces Que ya estaban calentando Sí Centro Dan Pérez Centurión Se nos lleva por delante Palacios Ahí está buscando Soto Allí está Sigali Centurión Centurión Podrá haber exagerado En alguno Pero todas fueron faltas Nacho Fernández Estas son todas las infracciones Contra Centurión Allí Soto Quintero Palacio que mete Una fiera Y quién le sonó Quien acá Tiro libre para River Va a ser amonestado Soto El segundo en Racing Ante Centurión Son buenos colaboradores De Díaz de Vivar Los líneas Y Soto jura Que no le hizo nada Esto es lo que Poco muestra River En un lugar Por ahí Libre Aprovechando Porque River Buen partido de Montiel Insistimos De bueno a muy bueno Si Montiel Todo lo que muestra Cada vez que pasa el ataque Lo pudiese definir Ahí se me ha expulsado Sí Porque no se había dado cuenta La nuestra Ahora se dio cuenta Montiel Si Lo puede capitalizar Cada ataque En el campeonato local Con su pie derecho Para terminar la jugada Gracias López deja pasar, viene Boba Centurión, atención, arranca Ricky Y entonces de Vivar, la pelota de Armani Bien arrancó Soto el partido, otra vez la misma jugada A ver, yo no veo penal, no veo penal Veo que hay una tendencia siempre, aunque saca la pierna izquierda, Casco, de volar Primero pensar en la infracción Gracias por ver el video Gracias por ver el video